Bueno, vamos a ver estas cosas que siguen pasando en la vida pública, en la política mexicana. Comezó octubre, octubre, el mes rosa, el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Bueno, el gobierno de Nuevo León difundió desde ayer una campaña en redes sociales con esa imagen que están viendo en pantalla, dos melones simulando, bueno, ahí ya la quitaron, dos melones simulando unos senos de mujer. La campaña provocó una controversia, aunque solo duró unas horas en las cuentas oficiales del gobierno. Después se decidió sustituirla por esta otra imagen que estamos viendo, un brasier con la frase octubre rosa, cáncer de mama. Buscamos una respuesta del gobierno de Nuevo León. Nos dijeron que todo se trató de un error humano y que lamentaban mucho que el error haya ocurrido en un tema tan sensible. Nos dicen que se elaboraron varias propuestas para actualizar la imagen de perfil de la cuenta de Facebook del gobierno del Estado y que se aprobó una. Pero el community manager subió por error la imagen de los melones. Y como siempre, pues la culpa, la culpa es del community manager. ¿Qué es el community manager? Es la persona que en una organización, en un equipo, en un gobierno, se encarga de elaborar la comunicación digital, el manejo de las redes sociales. Entonces, la culpa no fue del gobierno, no fue de difusión, no fue del gobernador. La culpa fue de él, del community manager. Gracias. 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 Gracias.